Es importante, es un requisito indispensable para navegar Si es tan amable, todos vamos a usar ese implemento La persona más importante aquí en el barco es usted y su familia Vivimos de turismo, nos vamos a cuidar, nos vamos a consentir Nos vamos a apapachar el día de hoy, pero por favor, permítanos consentirles, ¿ok? Es algo bloqueador, ¿eh? El chaleco está bebida, por favor Nuevamente repito que la persona más importante es usted El chaleco, San Validia, lo debe de llevar el turista Por turista local, nacional se podría decir Ok, pues ya zarpando de la vía principal Santa Cruz Para ir a conocer las hermosas bahías Siete de las nueve bahías que estaremos conociendo dentro del Parque Nacional 12.000 hectáreas de reserva ecológica, 12.000 hectáreas del Parque Nacional Nuevamente repito, estaremos bajando en dos playas La primera será en una de las playas de la hermosa bahía de San Agustín Que se llama Rizcalillo Y en la segunda escala estaremos en la bahía del Magui donde vamos a comer Estaremos dos horas realizando la comida Para disfrutar dos horas suficientes de estas hermosas bahías de Huatulco En frente, ligeramente a la derecha, vemos un asca color blanco Con una bandera amarilla Quiere decir que la navegación está al 100% Cuando está arriba, con bandera roja No podemos navegar Ok, tenemos comunicación con Capitán de Puerto La Marina Nacional Y nos estarán comentando Y si nos tienen al contacto por cualquier algún mal momento Si se aproxima algún huracán, algún tornado, no sé, algo así Algún cambio climático, pues nos tienen comunicado Así que miren nada más, observen el mar muy tranquilo Pasaremos en la zona donde la mayoría de las veces vemos del Pines Tortugas Y ya es cuestión de suerte si vemos alguna mantarraya Tortugas apareando Ballenas, pues, solamente es por temporada En el mes de diciembre, enero, febrero y marzo Es la temporada de ballenas Eso nos ofrende la madre naturaleza Ok, bueno, ya acabamos de pasar Capitán de Puerto Porque se encuentra la bandera, las cámaras de Capitán de Puerto Ya se pueden parar, pueden venir aquí enfrente Repito, miren, estamos entrando al mar Y el cambio se sienta rápidamente, fresquecito, rico Puro, aire puro, ¿verdad? Pueden movilizarse Bienvenidos, repito, vamos a consentirles el día de hoy Vamos a pasarla en grande Salpando de la vía principal Santa Cruz Y nos vamos a navegar Porque en el mar, la vida es más sabrosa Hola, Peter Hola Y vienen con ganas de pasarla bien Estas palmas arriba, que se ven aquí Que se ven aquí, vienen con ganas Palmas, palmas Arriba de mochita Sí, sí No, 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 no No, 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 no